¿Como dices? ¿Que esos eran mis jales o no? Ahorita darte la cura porque ya sabes, cuando empezaste esos jales así Ya ven raza, aquí el compa me estaba diciendo que esos eran mis primeros jales A lo mejor si cierto porque estaba aprendiendo Pero ahorita pues ya llego y miro y digo ay cabrón esto esta bien, pero bien mal Pero a ver que rollo Esto vamos a seguir haciendo drival A ver para los que no saben Un TI para... Ahí les voy a subir este video, lo que es bueno y lo que es malo Ahí los dejo solos Ya suscríbanse, aquí tenemos a nuestro canal Aquí andamos con Mission, al puro chingadaso Ahí para los que quieran, ya saben, Mission Construction Y American Cowboys Construction Un trabajo de calidad para la plebada Así tenemos de sucio ahorita Pero el rato va a estar bien limpiecito Son jales que nos aventamos Ahí los dejo Aquí anda este chavalón, ya va a lonchar Ya va a lonchar, se acaba de llegar Míralo 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 Míralo